Hola muy buenas, estamos en un nuevo vídeo, vamos a jugar al Modern Warfare, al Call of Duty, el de Playstation 4, que no es el remaster, el último que sacaron. Vamos a darle a Curtido, obviamente, porque tampoco quiero pasármelo en una modalidad muy difícil, porque me van a matar 8000 veces. Las guerras de nuestro país, somos Alcatala, somos los asesinos, loteamos sin amargura, combatimos sin la menor simpatía, es la única forma de vivir y morir con auténticos soldados. ¡Eco 3-1 a Charlie 2, jefe! Adelante. ZA, a la vista. Llegamos justo a tiempo, coronel. Recibido, 3-1. Equipos Hitman preparados para el ataque, ¿tenéis luz verde? Puede que tengamos un problema. Ahora no, ya es tarde. No hasta que lo diga yo. Watcher, a 3-1, ¿me recibes? Jefa de puesta, Laswell, adelante. El general Barkov ha enviado más gas cloro a su depósito, y sus mercenarios preparan un convoy hacia Uzikistán esta noche. Seguís teniendo permiso para atacar, pero no podéis disparar a soldados rusos. No quiero un incidente internacional. Nada garantiza que el ejército ruso no responda, Kate. Me vais a tener que perdonar un momento. Voy a ver si se puede hacer una cosa. Es que la tal Laswell esa está tan mal doblada que es que me dan ganas de poner otro idioma. Y no sé si a lo mejor se puede quitar el idioma español de España y poner el latino. Creo que no, ¿no? No se puede. Eso a lo mejor va con la consola, ¿no? Me imagino. Y no nos dan esa opción. Pues estaría fenomenal poder hacerlo, pero bueno. Es que, de verdad, me quita las ganas de vivir, ¿eh? O sea, ese doblaje es un poco... Mira que los demás están muy bien, de verdad, pero es que, joder. Laswell parece que está leyendo todo el rato el guión. Por Dios. Un poquito de énfasis en el doblaje. Bueno, vamos allá, venga. Estoy estrenando la PlayStation 4 Pro, ¿vale? Que podréis encontrar en mi otro canal, que lo he abierto nuevo, en el cual voy a compartir... Bueno, distintos artículos, distintas consolas, componentes de electrónica y todo eso, ¿vale? Y quería compartirlo con todos vosotros, para el que os interese. Lo tendréis en la descripción, por si queréis pasaros y echar un vistazo. Igual que lo tendréis en la página principal de... Bueno, de lo que es el canal de YouTube. Que es Esge Reviews. Por si queréis echarle un vistazo. Bueno, se los cargan estos. Vamos, tiene unos gráficos muy buenos el Call of Duty Model Warfare. ECO 3-1 a Blue Viking 5. Solicito apoyo. Espera a que confirme el objetivo. Recibido, 3-1. Viking a la espera. Reconozcamos la zona y comprobemos que no son del ejército ruso. CIA, echa un vistazo y comprueba que tenemos vía libre. Vehículo por la entrada principal. Vehículo de transporte mediano. Un transporte para el gas. Vamos a tener que conformarnos con verlo en 1080. Yo lo veré un poquito mejor posiblemente. Porque en capturadora se ve algo peor. Pero bueno. Creo que se va a ver igualmente bien. Yo lo traeré en 2K y le subiré la resolución a 2K. Para que podáis verlo lo mejor posible. Pero como vuelvo a repetir, en la capturadora se ve un pelín peor. Vamos. También tengo muchas ganas de jugar al Battlefield V que le tengo. Y también tiene una pinta espectacular. Y en esta consola se tiene que ver muy bien también. Igual que en Xbox One. En Xbox One, como se diría en Aliexpress. Muy bien. Esperad. Dejad que se acerque. Vale. Ha mejorado mucho los gráficos de los Call of Duty. No, no quedaba otra. Tenían radios y armas. Poned fin a su sufrimiento. Está magnífico, ¿eh? La calidad gráfica me encanta. Bueno, estoy deseando jugar, ya te digo. Al Battlefield también tiene que ser espectacular. Y luego en ordenador eso ya tiene que ser un... Una canteada de gráficos increíble. Tiene que ser maravilloso. Eso en un ordenador. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Parece que haya nada. Aparte de esa desarmada. A la mierda. Bueno, tengo que decir que esta primera misión sí la he hecho en algún momento, ¿vale? Me acuerdo un poquito. Por eso no he querido tampoco meterme a saco en... En este área. Porque sé que aquí el... El tipo ese me trayó en la puerta. Me reventó. Me hizo colador. Aquí parece que hay nadie. Aquí parece que haya nadie. ¡Sí, Ana! Hostia, tú. ¡Hola! Este revienta, ¿eh? Es la metralleta. Es que no le veo desde aquí. Ahí hay uno, ¿no? Pero lo han cargado. Se lo ha ido a la verga. A la vergota. Vale. Bueno, a ver. Venga, a la mierda ya, hombre. Bueno, pues... Creo que ya está, ¿no? Esta zona... Vale, ahí tenemos al capitán... Capitán pija gorda. A ver. ¿Qué más por aquí? ¿Qué más por aquí? Otra cosa que me gusta también de este juego, aunque juega un poco en mi contra, es lo de... Bueno, cuando disparamos, que se mueva así, de una manera un poquito extraña la mira. Haciéndolo un poco realista, ¿no? Que antes, en los demás juegos, se quedaba como quieta. Y en este, pues bueno, hace esa forma como de retroceso, ¿no? De que se mueve, obviamente. Vamos ya, venga. Dale caña, Hitman. Hitman 7-1. Hitman. Esto es lo del... Los prismáticos, ¿verdad? ¡Eh! ¡Vamos! ¿Sí o no? Que me pectura. A ver, ¿qué tenemos aquí? ¡Eh! Toma, coge esa. ¡Eh! ¡Todo despejado, tío! ¡Todo despejado, tío! A ver, hay que encontrar el gas. Recibido, 3-1. ¡Esto es completo! ¡Estamos cuatro eléctricos! ¡Hay que dar la luz a encontrar el gas y largarse de aquí! A ver, hay que encontrar esto. ¡Marchando electricidad! ¡Ya hay corriente! ¡Ven! ¡Tenemos un problema! ¡Son del ejército ruso! ¡Speznas! 3-1-8. ¡Los secuentes de barco son Speznas! ¡Ahí baja el ejército ruso! ¡Tenemos que largarnos! ¡Negativo! El mando quiere que la misión se lleve a cabo. No hay alegría. Comprueba que esto es lo que buscamos y extrairemos los camiones. ¡Vengo! ¡Ya has identificado! Muy bien. Recibido, 3-1. Confiscando y volved a la base. Recibido, ¡nos vamos! A ver, hay que irse en este, ¿no? ¡Vámonos, ¿no? ¡Vamos al monte, un poco! ¡Nos vamos al punto de encuentro! ¡Atentos a vuestros sectores! ¡Buen trabajo, Alex! ¡Dirigíos al punto de extracción! ¡Uf! ¡A la mierda! ¡Vámonos, a la mierda! ¡Vámonos, a la mierda! ¡Tranquilo! ¡Yo te ayudo! ¡Yo te ayudo! ¡Vámonos, a la mierda! ¡No te ayudo! ¡Adiós, Hitman72! ¡Adiós, Hitman72! ¡Adiós, Hitman72! Por lo menos podéis haber saludado, un Privet por lo menos estaría bien. ¿Qué significa eso? Que no tienes autorización, coronel. Son mis marines. Le exijo un pelotón allí ahora. No es aconsejable. Pues que las hueles, que de verdad... Es que yo no sé si lo notáis vosotros, pero es que, de verdad, las hueles que está doblada, pero de la manera más... Más rara posible. Por decirlo de una manera sutil. La flota se dirige al mar negro y las armas químicas andan sueltas. Mirad Lions, o Leons, o como se diga. Y mirad Laswell, ¿vale? Un poco de sangre, ¿no? A la hora de doblar al personaje. Tengo un problema. Le falta como sangre, ¿no? A Laswell. Como si tuviese horchata en las venas. No sé, un poco de... Capitán Price, por favor, necesito su ayuda. Nos han robado las bombas biológicas. La tienen los terroristas. Por favor, Capitán Price. Contamos con usted. Ahí tenemos a Hamilton. ¿Eso lo saben los terroristas? Garrick, Londres no es un campo de batalla, ¿vale? Como tú digas. Bueno, vamos a dejarlo por aquí, que esta es la segunda misión, por así decirlo. Y nos vemos en esta siguiente partida, o siguiente capítulo. Espero que os haya gustado en la medida de lo posible. Nos vemos. Un abrazo. Adiós. ¡Gracias!